Quiero leerle la siguiente noticia, dice Sánchez, en rebeldía desobedece la ley para tapar con quien usa el falco y pasa sus vacaciones de lujo en palacio. Bueno, esto ya es el colmo, o sea que el presidente del gobierno le estén pidiendo por medio de transparencia que cumpla la ley, que diga con quien utiliza el falco, quien va a esos palacios de lujo que son de todos los españoles, y directamente tenemos al primer ministro incumpliendo la ley una vez más. Pero por supuesto, una persona que está dispuesta a pactar con los delincuentes, la amnistía sus delitos para que pueda seguir delinquiendo, a partir de ahí, ¿qué te esperas? ¿Que va a decir dónde se va con el avión o qué hace o qué deja de hacer? Bien, Sánchez siempre ha sido precisamente falta de transparencia, siempre ha sido ocultación, siempre ha sido engañada a los españoles, y por supuesto él no va a soltar prenda jamás, pero jamás, pero jamás. Por lo tanto, esto es lo de menos. Ojalá todo el único problema de España con Sánchez fuera el falco, ojalá fuera ese. A mí lo que me preocupa es cómo está vendiendo España a Marruecos, cómo está destrozando la unidad nacional, cómo está pactando con grupos tan terribles como Bildu. Por lo tanto, esto del falco, hombre, es feo, porque es muy feo, pero hombre, una persona que ha tomado el asalto al Constitucional, que se cargó el Tribunal de Cuentas, que intenta cargarse al Supremo, hombre, el falco, sinceramente, es para que nos distecamos un rato, pero es poca cosa. Pero eso sí, demuestra el talante de este hombre que no tiene nada que ver con la transparencia y con el respeto a la democracia. Pues don Sergi Fidalgo, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí en el Mundo del Rojo y ahora más que nunca ánimo para aguantar ahí en esa resistencia en el noroeste de España. Por supuesto que aguantaremos. Y recuerda que hace unos días al Rey Felipe VI vino aquí a Hospitalet, a mi ciudad, y salió con ovaciones. Es buena señal. En Cataluña la cosa está cambiando. Exactamente. Lo vamos a llamar de nuevo, a esa resistencia la vamos a llamar la marca hispánica. Ahí estamos. La marca hispánica. Reciba un fuerte abrazo. Un abrazo, gracias.